Hola, 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 hola Suscríbete y deja tu like El último enciano he podido subir vídeo Voy a partir de la civil otra vez Un vídeo diario Un vídeo diario Un vídeo diario Un vídeo diario Y me fui a correr Y se puso a llover Y me mojo un montón Tuve que venirme con un hombre En coche La verdad es que me duele un poquito el cuello Pero bueno, tiene ganas de grabar Una vez que me lo voy a hacer Un poquito el cuello ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si así, déjame un like Y nos vemos ¡Chao!